En otras cosas, siguió el juicio del Chapo Guzmán en Nueva York. Hoy presentó su testimonio otro testigo protegido, el colombiano Alex Sifuentes. Sifuentes trabajó para el cártel de Sinaloa entre 2007 y 2013 y se describió como la mano derecha e izquierda del Chapo. En su testimonio de hoy, Sifuentes contó que en 2007 el Chapo tuvo la idea de hacer una película y un libro autobiográficos. E incluso contrató a un señor Javier Rey, un productor colombiano. Según el testigo, el plan se descartó cuando Sifuentes fue detenido en 2013.